Y nuevamente, con su estilo confundible, porque esa pasión, bojera lo tenemos. Sé que me pasa cuando estoy contigo, que me vuelvo loco, loco y atrevido. Me da muchas ganas de comerte a besos, y muy lentamente recorrer tu cuerpo. Yo quiero besar estos labios rojos, y acariciarte muy poquito a poco. Te quiero tener aquí entre mis brazos, y todas las noches amarte tanto. Loco, loco, loco de amor, tú me vuelves loco, loco de pasión. Loco, loco, loco de amor, me vuelves loco, loco corazón. Loco, loco, loco de amor, me vuelves loco, loco de amor. Loco, loco, loco de amor, loquito, loquito, loco de pasión. No sé qué me pasa cuando estoy contigo Que me vuelvo loco, loco y atrevido Me da muchas ganas de comerte a besos Y muy lentamente recorrer tu cuerpo Yo quiero besar estos labios rojos Y acariciarte muy poquito a poco Te quiero tener aquí entre mis brazos Y todas las noches amarte tanto Loco, loco, loco de amor Tú me vuelves loco, loco de pasión Loco, loco, loco de amor Me vuelves loco, loco corazón Loco, loco, loco de amor Me vuelves loco, loco de amor Loco, loco, loco de amor Loquito, loquito, loco de pasión Y lo que tú esperabas para bailar y gozar Es la pasión Loco, loco, loco de amor Tú me vuelves loco, loco de pasión Loco, loco, loco de amor Me vuelves loco, loco corazón Loco, loco, loco de amor Me vuelves loco, loco de amor Loco, loco, loco de amor Loquito, loquito, loco de pasión Rosa, Rosa, Rosa